Buenas tardes compañeros, televidentes de HCH, en efecto, estoy sobre la carretera CA13 en el municipio del Porvenir Atlántida. Precisamente el desvío de la granja penal que va aquí a este municipio. A mis espaldas, la persona fallecida de nombre Wilmer Cruz, vamos a hablar con la familia, de 20 años, porque se accidentó en esta motocicleta, al fondo está ya lo que es esta pipa de combustible que transporta combustible, él fue a impactar a esta rastra, pero las ciudades de tránsito ya están haciendo lo que es las acciones correspondientes y vamos a hablar con una de las familias, aquí estamos los amigos de Medicina Forense también, para saber y preguntar, ¿todo el nombre de él? ¿Ustedes saben cuál es el nombre completo de Wilmer? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted es hermana de él? Sí, yo soy hermana. Cuéntenos qué es lo que le han dicho porque se accidentó y murió. Venía rebasando. Venía rebasando. ¿Todo el nombre completo de él? Wilmer Alexander Cruz Canelo. ¿De 20 años? Sí. ¿20 años de edad? ¿De dónde vivía? En El Pino. ¿En la Colonia 9 de Julio? Sí. ¿Deja hijos? Sí, dejaba un niño de menos de un año. ¿Para dónde se dirigía él? Para Seiba. ¿A qué se dedicaba él? Ayudante de albañil. Ayudante de albañil. Bueno, lamentable, ¿verdad? Lo que ha sucedido hoy. Pues acompañamos como HCH. Bueno, esto es lo que está sucediendo, compañeros televidentes de HCH, aquí en la ciudad del municipio del Porvenir Atlántida. Nos hemos trasladado a este lugar. La familia, pues, está lamentando la muerte de esta persona, de este joven de 20 años. Ya Medicina Porense está realizando lo que es levantamiento cadavérico porque fue un accidente que fue a impactar a una rastra. Con estas imágenes yo regreso a los estudios principales. Wilmer Cruz, pues, de nombre Canelas, ya han escuchado que es el nombre de esta persona que falleció al impactar con una rastra en una motocicleta.